¿Qué sentirías si te dijeran que no estamos solos? Que a más de 120 años luz de la Tierra, un planeta envuelto en una atmósfera densa acaba de revelar un secreto que lo cambia todo. No es una señal de radio, no es una foto borrosa, es una huella química propia de la vida. Los científicos acaban de detectarla y el mundo ya no volverá a ser el mismo. Prepárate porque en este video descubrirás uno de los hallazgos más inquietantes del siglo y una teoría que podría hacerte mirar el cielo con otros ojos. Bienvenido a Sorprendente Universo, donde cada misterio del cosmos se convierte en una pregunta sin respuesta. Hasta ahora. En 2015, el telescopio espacial Kepler detectó un planeta orbitando una estrella enana roja llamada K218, ubicada en la constelación de Leo a unos 124 años luz de la Tierra. Este planeta fue bautizado como K218b y es un exoplaneta, es decir, un planeta que orbita una estrella fuera de nuestro sistema solar con características únicas. Tiene una masa 8.6 veces mayor que la de la Tierra y un radio dos veces más grande. Por eso, se clasifica como una super tierra o mini Neptuno, un planeta más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. K218b se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, es decir, a una distancia donde las condiciones pueden permitir la existencia de agua líquida dependiendo de su atmósfera. Su órbita dura solo 33 días terrestres y aunque su estrella es más fría y pequeña que el Sol, su atmósfera, rica en hidrógeno, actúa como una manta térmica, atrapando el calor y haciendo posible que exista agua líquida. Desde entonces, se convirtió en un objetivo prioritario para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Más aún, cuando en 2019, el mundo quedó asombrado al detectarse vapor de agua en su atmósfera. Esto marcó la primera vez que se encontraba agua en un exoplaneta que no es un Júpiter caliente, un tipo de planeta gigante y muy cercano a su estrella donde es poco probable que haya vida. Esto convirtió a K218b en un candidato serio en la búsqueda de vida extraterrestre. Con la llegada del telescopio espacial James Webb, mucho más avanzado que el Kepler, los científicos pudieron examinar con mayor precisión la luz que atraviesa la atmósfera del planeta. En septiembre de 2023, utilizando el instrumento NIRIS, se detectaron moléculas de metano y dióxido de carbono, aumentando las expectativas de encontrar vida en otro planeta. Pero lo más sorprendente estaba por venir. En abril del 2025, un equipo de astrofísicos liderado por el Dr. Niku Madhusudan de la Universidad de Cambridge publicó en la revista de Astrophysical George Letters un estudio que sacudió al mundo científico. Se descubrieron posibles trazas de dimetilsulfuro, o DMS por sus siglas, en cantidades 20 veces superiores a las de la Tierra. El DMS es una molécula que en la Tierra solo es producida por organismos vivos, especialmente por microbios marinos. Dado que la molécula es de corta duración, la concentración sugiere con firmeza que el DMS se está reponiendo. Por eso, el DMS es considerado una biofirma, una huella química que podría indicar la presencia de vida. K2-18b no solo tiene una atmósfera favorable, sino que también podría tener señales de vida microbiana. El descubrimiento del DMS, junto con metano, dióxido de carbono y vapor de agua descubiertos anteriormente, podría ser el indicio de que no estamos solos. Las características atmosféricas de K2-18b, con una atmósfera rica en hidrógeno y posibles océanos debajo, llevaron a los científicos a definir una nueva clase de mundos, los planetas y cianos. Planetas cubiertos por un océano profundo, con una atmósfera rica en hidrógeno. Antes se pensaba que estos mundos eran demasiado calientes para la vida, pero K2-18b demostró lo contrario. Sin embargo, hay que ser cautelosos. Aunque algunos científicos hablan de una certeza del 99.7%, para confirmar vida extraterrestre se requiere al menos un 99.99%, por lo que se necesitarán más observaciones y modelos antes de su confirmación final. Los próximos años serán clares. Y aquí entra una teoría que va más allá de lo estrictamente científico. ¿Y si los gases encontrados, como el DMS, no fueran producidos solo por vida microbiana, sino por una civilización escondida bajo tierra o bajo un océano profundo? Esta idea propone que algunas especies avanzadas podrían haber evolucionado, no para conquistar, sino para esconderse de otras civilizaciones más agresivas. Imagina, un planeta que no emite señales. Una vida silenciosa, protegida, consciente de que revelar su presencia podría significar su extinción. Mientras tanto, nosotros seguimos enviando señales al espacio sin saber realmente quién o qué podría estar escuchando. La ciencia avanza, pero el misterio crece. Y ahora la pregunta es inevitable. Si nosotros fuimos capaces de detectarlos a ellos, ¿no será que ellos ya nos han detectado también? ¿Y si aprendieron a esconderse bajo tierra para sobrevivir? ¿Qué tan vulnerables somos nosotros, viviendo tan expuestos, tan visibles, tan desprevenidos sobre la superficie de la tierra? Si este misterio te hizo pensar, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita, porque en Sorprendente Universo apenas estamos empezando a desenterrar los secretos más oscuros del cosmos. Y quizás, solo quizás, alguien allá afuera también nos está mirando. Nos vemos en el próximo misterio, solo aquí, en Sorprendente Universo. Gracias. 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 Gracias.